Hola, buenos días. Soy Ana García, Head of Marketing de SiteGround en España y primero quiero agradecer a los organizadores de la WordCamp San José por la oportunidad de estar aquí con todos vosotros y espero que esta charla os sea útil y podáis aplicarla a vuestros negocios. En esta charla vamos a hablar sobre estrategias e ideas de marketing asequibles para pequeñas empresas Wordpress. Aquí tenéis mi LinkedIn por si queréis añadirme y si tenéis alguna pregunta que estaré encantada de responderos. Antes de comenzar con las estrategias me gustaría plantearos seis preguntas que tenéis que haceros para saber en qué punto de partida estáis. Primero, ¿quién eres? ¿Cuál es vuestra propuesta de valor? Es verdad que en este punto es algo que vosotros tenéis que pensar cómo queréis comunicaros hacia vuestros clientes, cómo va a ser vuestra imagen de marca, vuestro posicionamiento, porque al final vuestra marca es todo lo que hacéis y lo que decís. Es vuestro escaparate, vuestras redes sociales, vuestra newsletter, todo. Así que todo esto tiene que estar muy claro para saber cómo vais a comunicarlo. La segunda pregunta sería ¿quién es vuestro buyer persona? En marketing nos gusta mucho hablar con términos en inglés, lo sabéis, pero al fin y al cabo esto es simplemente ¿quién es vuestro cliente? ¿Quién es vuestro consumidor? A veces a nivel profesional y a nivel personal cometemos el error de pensar mucho desde nuestro punto de vista, que también es lógico, es normal, pero en marketing hemos de pensar cómo piensa nuestro consumidor. Todo tiene que ser customer centric. Tenemos que pensar cuáles son sus necesidades, sus motivaciones, cuáles son sus miedos y sobre todo cómo podéis ayudarles, cómo vuestro producto, vuestro servicio puede satisfacer sus necesidades y qué beneficios va a encontrar en él. La tercera pregunta sería ¿cuáles son vuestros objetivos? Evidentemente, vuestros objetivos de ventas, de captar leads, de trabajar vuestra notoriedad de marca, tener más alcance, fidelizar, etcétera. Al final más o menos siempre son unos objetivos parecidos para todo el mundo, pero hay que respetar lo que es la definición de un objetivo. El objetivo tiene que ser medible, cuantificable, realista y limitado en el tiempo. A partir de ahí vosotros tenéis que decidir bajar a tierra todos estos objetivos tan genéricos y decir exactamente cuántas ventas queréis, exactamente cómo queréis que sea vuestra comunidad, cómo fidelizar a vuestros clientes, etcétera. La cuarta pregunta sería ¿cuál es vuestro ámbito de actuación? Ya sabéis que esta frase que está ya muy extendida es si no estás en internet no existes. Es cierto que hay negocios que nacen como físicos y luego tienen su reflejo como una página web. Hay negocios que son solo online, pero es verdad que yo recomendaría tener a todos una página web porque con la pandemia hemos visto que muchos negocios lamentablemente han tenido que cerrar debido a que no tenían una salida de venta online. Así que aunque no tengáis productos que vender así de forma ni un e-commerce, a través de un e-commerce ni nada de eso, siempre es importante tener una página web donde podéis comunicar vuestra imagen y quiénes sois y que os puedan encontrar en internet. Quinta pregunta sería ¿qué hace tu competencia? Es verdad que esto no se trata de copiar a tu competencia, se trata de ver qué es lo que hace y ver qué es lo que podéis hacer vuestros mejor que ella. Tenéis que analizar sus debilidades, sus fortalezas y para estar preparados, evidentemente no estamos solos y hay que saber qué es lo que hacen vuestros competidores en todo momento. La sexta pregunta sería ¿qué recursos tienes? Normalmente las pequeñas, pequeñas, pequeñas empresas, emprendedores no tienen ni grandes presupuestos ni grandes equipos. Muchas veces es solo una persona que es una persona orquesta que hace prácticamente todo. Es cierto que eso no tiene por qué ser un impedimento para hacer grandes cosas y tener grandes ideas. Tenéis mucha creatividad, mucha ilusión y muchas ganas de hacer las cosas. Pero también es verdad que hay que ser realista con lo que se quiere hacer y con lo que se puede hacer. Una vez ya hemos visto todas estas preguntas, ya tenemos las bases sentadas, ya podemos decidir qué estrategias son las más adecuadas para nosotros. En esta presentación veremos 10 estrategias. No significa que tenéis que aplicarlas todas, ni mucho menos. Tenéis que ver cuáles son las más adecuadas para vuestro negocio, vuestro público y vuestros objetivos. Antes de entrar con ellas, me gustaría ver tres formas de conseguir clientes que se basan en tres tipos de medios. Las estrategias que haremos a continuación estarán englobadas en estos medios, pero esto es como la base más teórica, que la verdad es muy práctica, que tenéis que tener en mente para saber dónde ubicar cada una de esas estrategias. Partimos de los medios propios, es decir, todos los recursos que podéis controlar vosotros, ya sea vuestra página web, vuestro blog, vuestras redes sociales, email marketing, etc. O sea, todos los canales que vosotros decidís cómo publicar, cuándo publicar y qué publicar. Después estarían los medios pagados. Estos sí requieren una inversión por vuestra parte, un presupuesto que yo os aconsejo que meditéis muy bien qué presupuesto queréis dedicar a publicidad pagada, tanto ya sea Google Ads o anuncios en redes sociales o marketing influencers, o si queréis tener un apoyo en una agencia de prensa, etc., dependiendo de vuestros recursos. Porque aquí es verdad que puede ser un poco tricky y podéis llegar a gastar el dinero de forma muy fácil, muy rápida y tenéis que saber también controlarlo y gestionarlo. Y después tendríamos mis favoritos, que serían los medios pagados. Estos son principalmente las opiniones de vuestros clientes. Esto para mí, en mi opinión, es lo más importante que vais a tener. Al final, todos nosotros, ¿quién de nosotros no va a mirar las opiniones de los clientes de una empresa cuando va a comprar o solicitar sus servicios? Todos lo hacemos. Cuando vemos que los clientes están contentos, que les gusta el servicio, el producto, la atención, el servicio post-venta, etc., es mucho más fácil aumentar las ventas y os aseguro que aumentaréis las ventas. Ahora ya comenzamos con las estrategias. Vamos con la primera, que esta también es una de mis favoritas, es el marketing de contenidos. Seguro que habéis oído, o si no lo habéis oído, que sepáis que desde hace años se dice que el contenido es el rey en marketing. Y, en mi opinión, sigue siendo así. Es cierto que vivimos en una sociedad en la que estamos saturados de mensajes, tanto personales como profesionales, en noticias, notificaciones en el móvil, emails, estamos continuamente bombardeados. Pero, si conseguís crear un contenido de calidad que realmente interese a vuestro público objetivo, entonces, realmente el público objetivo hará clic y os consumirá. Y los beneficios que podéis obtener son muchísimos. Podéis obtener un posicionamiento, una imagen de marca potente, posicionaros como expertos en la mente del consumidor, también crear una comunidad, fidelizar a vuestros clientes, daros a conocer, conseguir, eventualmente, conseguir más ventas, conseguir leads para hacer remarketing, etc. Tiene muchísimo valor el marketing de contenidos. Es cierto que, como el lado un poco negativo, es que necesitáis tiempo y necesitáis recursos. Porque, como os he dicho, existe multitud de contenidos y para crear un buen contenido tenéis que analizar cuál es el contenido que ya existe y si podéis mejorarlo o aportar otra visión, otro enfoque que aporte valor al usuario. Aquí os voy a comentar unas ideas que son muy sencillas de hacer y a alcance de todo el mundo. Una sería, es básica, es tener vuestro blog. Ese es vuestro principal escaparate referente a crear noticias sobre vuestros productos, servicios, sobre temas adyacentes que no tienen que ver con vuestros productos, pero que interesan al usuario y que, en cierta manera, tienen un mínimo de relación, evidentemente, con vuestros servicios. Y otro ejemplo también sería un e-book. El e-book os ayuda a conseguir leads. Leads, al final, son emails, nombre, apellidos e email. Realmente, cuando hacéis un formulario para conseguir leads, cuántos menos campos, mejor, porque menos intrusivo es. Y con que tengáis el nombre, apellidos y el email, con eso podéis hacer muchísimo. Como ejemplo, os quería comentar un e-book de marketing de contenidos que hemos creado desde la empresa donde estoy trabajando actualmente. Y ahí yo tengo un capítulo, pero el e-book de contenidos no lo hemos hecho solo desde SiteGround, desde nuestra empresa, sino que hemos contado con expertos que han aportado su conocimiento. Esto también es otro truco que podéis emplear si tenéis los contactos para ayudaros a crear contenido y que sea contenido experto. Otra opción también es hacer un curso en YouTube. Aquí, por ejemplo, contamos con la ayuda de Fernando Tellado, que funciona como embajador de marca nuestro. Y lo que hizo fue hacer un curso para crear tu página web. Es muy sencillo, son vídeos cortos, es gratuito. Y él, seguro que lo conocéis todos o prácticamente todos, es uno de los mayores exponentes en el mundo WordPress de habla hispana. Con lo cual, vamos, queda fuera de dudas. Y es cierto que para YouTube sí que os recomiendo que tengáis un buen set, una buena iluminación, un buen micrófono. Tiene que ser profesional porque también, como sabéis, existe multitud de contenidos en vídeo en YouTube. La competencia es alta y tiene que ser profesional. Si no podéis hacerlo profesional, es mejor que no lo hagáis. La segunda estrategia que me gustaría compartir con vosotros es el posicionamiento SEO. Evidentemente, la mayoría de la gente, la gran mayoría de la gente va a internet, a los buscadores y busca los servicios que necesita. Con lo cual, necesitáis estar posicionados a nivel orgánico. Esto es algo que requiere tiempo, requiere trabajo, esfuerzo, pero realmente vale la pena. Y para lograrlo, el marketing de contenidos os va a ayudar muchísimo con las palabras clave, a posicionaros. Y también es importante que vuestra web esté optimizada. Que cargue de forma rápida, que la usabilidad sea la adecuada, para que el usuario pueda encontrar la información de forma sencilla, que tenga una buena estructura y que sea responsive, etcétera. Aquí me gustaría comentaros brevemente las cuatro tácticas SEO principales, simplemente para que os suenen. Porque evidentemente cada una es un mundo y el SEO por sí es un mundo muy amplio y puede llegar a ser complejo. Pero por lo menos para que tengáis una idea de qué tratan. La primera sería el SEO on page, que esto se refiere a todo lo que tiene que ver referente al SEO en vuestra propia página web, ya sea palabras clave, títulos, metaetiquetas, el enlazado interno. Es decir, que dentro de un blog post tengáis enlaces a otros blog posts o a otras páginas dentro de vuestro sitio web. O el marketing de contenidos también, por ejemplo, evidentemente, como hablábamos antes. Después estaría el SEO off page, que principalmente os quería hablar de los backlinks. Es decir, si en un blog post de otra página web ajena a vosotros escriben sobre vuestros servicios o sobre vosotros por alguna acción que hayáis hecho y incluyen un link a vuestra web, eso sería un backlink. Por otro lado tenemos el SEO técnico, que aquí sí que os recomendaría tener un experto o una persona que sepa de la parte técnica, ya que esto se trata de optimizar el código, de controlar la velocidad del sitio, optimizarla, asegurar que cuando Google va con su motor de búsqueda os encuentra las páginas que queréis vosotros que encuentre, etc. Entonces esto sería como un poquito más complejo, con lo cual si tenéis ayuda externa yo creo que sería mejor. Y por último, el SEO local. El SEO local es muy básico y al final ayuda a que vuestros usuarios os encuentren en vuestra zona. Y aquí quiero vincularlo, unirlo a una de las ideas que os quería plantear, que es, yo os recomiendo encarecidamente que tengáis un perfil en Google My Business. ¿Cuántos de vosotros cuando habéis buscado, por ejemplo, un restaurante, no habéis ido a Google, a Wild Maps, buscáis restaurante cerca de mí, seleccionáis el rango de precio, que estén abiertos ahora, etc. Y veis las fotos, veis las fotos y veis las opiniones. De nuevo, volvemos a la importancia que tienen las opiniones. Así que tener un buen perfil y bien cuidado de Google My Business os va a ayudar enormemente a aumentar las ventas, sobre todo gracias a esas opiniones. Otra opción que tenéis también para ayudaros en el SEO es daros de alta en directorios. Por ejemplo, existe un directorio que se llama Doctoralia, que a priori decís, bueno, son doctores, son médicos. Pues sí, también los médicos ahora se buscan online, se ven las opiniones, se ven cuáles son sus horarios, en sus especialidades, qué formación tienen, qué experiencia tienen en estudios, en investigaciones, en charlas, etc. Y se decide realmente qué especialista te interesa más. Así que también es importante. Por otro lado, también estaría el guest post, que eso es lo que hablábamos antes, tener una aparición en un blog, pero fuera de tu sitio web. En este caso sería, en vez de que ese otro sitio web, el autor sea de ese sitio web, seríais vosotros autores y lo publicaríais en un blog externo. Y de esta forma, incluiríais un link a vuestra web y trabajaríais en link building. La tercera estrategia que me gustaría ver con vosotros sería las redes sociales. Todos conocéis las redes sociales de sobra. Pero aquí hay que pensar, no es necesario estar en todas las redes sociales. Hay que estar en las que vuestra audiencia está. Y hay que estar de la forma adecuada. Es decir, hay que saber comunicarse en esas redes sociales, saber adaptar vuestro tono a esas redes sociales. No es lo mismo hacer un post en Facebook que hacer un vídeo en TikTok. No es lo mismo, no se parece en nada. O hacer un post en LinkedIn. Así que yo os recomiendo que analicéis cada una de ellas y que veáis sobre todo eso, dónde va a estar vuestra audiencia. Ideas que os propongo para redes sociales. Funciona muy bien la comificación y el storytelling. Por ejemplo, imaginaos, tenemos un plugin de seguridad y lanzamos un concurso sorteo que es un cuestionario. Entonces, en ese cuestionario la persona empieza a contestar a las preguntas y empieza a averiguar cuál es el nivel de seguridad de su sitio web. Lo cual es útil para esa persona. Y a la vez le estáis dando consejos de cómo mejorar esa seguridad y cómo puede mejorarla con, en este caso, el producto sería un plugin de seguridad. Y para finalizar, para motivarles a hacer esa encuesta y dejar su nombre, apellido y su email, para luego hacer ese remarketing, sorteáis, por ejemplo, unos auriculares. Al final es algo muy sencillo que genera engagement y que atrae al usuario y que le aporta un valor. Siempre pensar en aportar valor al usuario. Es verdad que hay juegos que se hacen que no aportan realmente un valor significativo, pero que son entretenidos. Al final también en redes sociales hay que entretener y ser divertido para atraer a la gente. Como, por ejemplo, el ejemplo que os pongo aquí de Donetes, que es simplemente que ellos animaron a su audiencia en Instagram a que compartiesen imágenes que habían creado ellos con Donetes. Es una forma de crear contenido generado por el usuario, el user-generated content, y así se crean embajadores de marca orgánicos que os recomiendan de forma divertida y de forma orgánica. La cuarta estrategia sería el email marketing. Si hacéis bien el email marketing y no spameáis al usuario, que eso es muy importante, no os dediquéis a lanzar cada día un email, cada semana cinco emails, etc. Esta estrategia os puede ayudar a aumentar vuestras ventas. Así que yo os animo a que la tratéis con Mimo, a que le dediquéis tiempo y a que realicéis una buena estrategia dentro del email marketing. Realmente aquí tenéis diferentes puntos de contacto con el usuario. Podéis crear un boletín de noticias mensual que incluya, por ejemplo, una sección donde animéis a la gente a que os recomiende y que tenga un beneficio tipo un 2x1 o un descuento o un regalo, etc. Aquí esto sería unido a la idea de los referrals y de la fidelización con vuestros clientes actuales. O podéis, por ejemplo, también lanzar un e-book. Sabéis que cuando se descarga un e-book recibís un email para poder descargarlo. Y ahí podéis incluir una información, breves párrafos de quiénes sois, cómo podéis ayudar al usuario. Podéis incluir links a otros blog posts, a otras páginas dentro de vuestra web que sean de interés para el usuario, a otros contenidos que se puedan descargar, por ejemplo, que puedan visualizar. Imaginaos un webinar, qué vayáis a hacer, etc. Y aprovechar ese email de bienvenida con ese marketing de contenidos. También os recomiendo que trabajéis vuestro social proof. Aquí volvemos a lo mismo. Sé que hay ideas que yo voy a repetir constantemente en la presentación, porque al final esto es una presentación larga, tiene mucho contenido, pero yo quiero que haya determinadas ideas que queden muy claras y que salgáis de aquí con ellas, como una de ellas son los testimonios. Siempre hacer cosas que fomenten recibir testimonios de vuestros clientes, porque realmente, como os decía, os va a ayudar en las ventas. La quinta estrategia sería, ahora llevamos por la mitad de las mismas, serían los anuncios pagados, tanto en Google como en redes sociales. Esto es lo que en marketing llamamos SEM. Estaría el SEO, que es el posicionamiento orgánico, y estaría el SEM, que son los anuncios pagados. Ambas estrategias son complementarias y os animo a tener ambas en vuestro plan de marketing. ¿Por qué? Porque el SEO es lento. El SEO necesita tiempo, necesita mucho esfuerzo, mucho trabajo, y sobre todo es eso, necesita tiempo. Y mientras, podéis aprovechar el SEM para posicionaros de forma más rápida, entre comillas, porque también hay mucha competencia por las palabras clave, también no es tan fácil, o sea, no queréis que simplemente por pagar vais a estar ahí los primeros en Google. Requiere también un esfuerzo de pensar las campañas, los textos, las imágenes, la optimización de estas campañas, etc. Así que también es algo que tenéis que tener en cuenta, que también requiere un trabajo. En este sentido, mi consejo es que tengáis cuidado, porque es muy fácil que el presupuesto se os vaya rápidamente y no hayáis conseguido nada. Así que tener mucho cuidado con esto. Os puede ayudar este tipo de marketing, pero también nos puede dejar sin presupuesto rápidamente. Así que os recomendaría que si podéis contar con un experto que os lleve las campañas, que las optimice y que tengáis siempre un ojo en ellas es mejor, porque realmente esto al final también es como el SEO, es todo un mundo y también hay que saber, tener un determinado conocimiento de creación de campañas y optimización. Aquí otro consejo que tengo para vosotros es que normalmente se recomienda hacer tres creatividades, pero con diferentes copies e imágenes, etc. Pero lo mínimo serían dos para poder hacer un test A, B y ver qué funciona mejor. Y una vez dado tiempo a esas creatividades y veis cuál es la más exitosa, pues potenciáis la más exitosa, evidentemente. La siguiente estrategia que veríamos sería el remarketing, que ya lo hemos introducido anteriormente. Y esto principalmente es, una vez tenéis los leads, sobre todo con el marketing de contenidos, que os lo va a proporcionar, hacéis el remarketing, es decir, le volvéis a impactar al usuario con otro contenido de interés o directamente con contenido de venta. Porque el email marketing también puede ser directamente promociones. Tenemos un 70% de descuento, un 2x1, etc. Así que el remarketing sí que es algo básico porque también nos va a permitir aumentar vuestras ventas. También podéis hacer remarketing de otra forma, que es cuando visitan vuestra web. Coloquialmente, diríamos que luego perseguís a esos usuarios, a los que le habéis colocado las cookies, les perseguís por toda su navegación en internet y les vais colocando y mostrando banners. Con esto tener cuidado, porque seguro que os ha pasado como usuarios que al final acabáis diciendo qué pesadilla de marca, yo no quiero saber nada más de esta marca porque estoy harto o harta de verlo por todos los sitios, por todas las páginas en las que navego. Así que con esto también tener cuidado de no saturar al usuario. Que eso no quita que lo utilicéis, evidentemente, que es una buena estrategia. También utilizar el remarketing a través de banners, pero con cuidado, sin saturar. Aquí, en este lado, también existe una teoría que me gustaría comentaros, pero al final no deja de ser una teoría, ¿vale? No quiero que penséis que esto es a pie juntillas y va a rajatabla porque no es así. Tenéis que probar qué es lo que funciona mejor para cada uno de vuestros negocios y vuestros servicios. Es la regla de los siete impactos. En teoría, para que un cliente te compre, te tienes que haber impactado como mínimo siete veces. Así que, bueno, eso simplemente os lo dejo también a modo de curiosidad para que lo sepáis. Pero, bueno, ya os digo, testear, testear y probar y ver lo que os funciona mejor a vosotros en vuestro caso. Una idea de remarketing, más allá de las que os he estado comentando antes, sería, por ejemplo, para la venta cruzada. Imaginaos que yo vendo cafeteras y digo, ah, pues a mis usuarios seguro que les interesa tener cápsulas para café porque también vendo cápsulas para café y, evidentemente, si tienes una cafetera necesitas cápsulas. Así que sería hacer un poco de venta cruzada que también suele funcionar muy bien. La séptima estrategia sería influencers. Aquí no quiero que penséis que si no tenéis a Cristiano Ronaldo o Beyoncé no podemos hacer nada porque no es así. Existe multitud de influencers prácticamente en todos los sectores. Así que seguro que podéis encontrar algunos que encajen con vuestro producto y vuestro servicio y que son mucho más asequibles y más pequeños, evidentemente, que una celebrity, pero muy útiles. Así que no los descartéis porque podéis llegar a acuerdos con ellos, ya sea de colaboración pagados o también podéis hacer intercambio. Imaginaos que les podéis ofrecer producto o servicio a cambio de exposición en sus canales. Así que no lo descartéis. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que para elegir un influencer tiene que estar totalmente acorde con vuestros valores de marca y que su comunidad sean clientes potenciales vuestros. Así que porque va a ser un reflejo de vosotros. Y al revés, el influencer es la imagen que tenga el influencer va a ser la que se va a proyectar en vosotros. Entonces, tenéis que tener cuidado a la hora de elegirlo. Tenéis que ver cómo se comunica, cómo podéis interactuar con él, lo fácil que es que podáis orientarle en el tipo de mensaje o no, si queréis ese tipo de intervención o no, o si decís, no, no, yo confío totalmente en este influencer, he visto muchísimos vídeos suyos y cómo lo haga estará bien. Y le dejáis total libertad. También es una parte muy de relación personal con los influencers. Así que os animo también a utilizarlos porque ellos pueden ser muy útiles. Aquí os quería poner una diapositiva, un pequeño inciso sobre tipos de influencers para que veáis que no hay solo celebrities con más de un millón de influencers, de followers, perdón, y sino que también tenéis los micro influencers con más de 1.000 followers y los macro influencers con más de 100.000. ¿Y cómo encontráis a los influencers? Pues primero volvemos a la idea de no tenéis que estar en todas las redes sociales necesariamente, puede ser que sí o puede ser que no. Tenéis que identificar cuáles son las que queréis estar y a partir de ahí podéis utilizar los hashtags para encontrar a vuestros influencers. También otra opción que esta es la que más os recomiendo es analizar vuestra base de seguidores y ver si entre ellos hay influencers, que puede ser que sí. Y ya tenéis eso ganado porque realmente ya es una persona que os sigue porque le interesáis. Entonces es más fácil establecer una comunicación y una colaboración. Y la otra opción, la otra idea también que os quería proponer es, seguro que la habéis visto, el unboxing que está también muy, lleva un tiempo ya muy de moda. Y imaginaos tenéis un producto físico, se lo mandáis y el influencer pues ya sabéis cómo funciona. Abre la caja, prueba el producto, lo recomienda, dice cómo funciona, cómo no funciona, etc. Y volvemos otra vez a la parte de las reviews. A que el influencer dé su opinión y que lo recomiende. Aquí también os aconsejo que si es posible que el influencer realmente, de forma verdadera, utilice vuestro producto, va a ser mil veces mejor. Evidentemente todo el mundo sabemos que los influencers están pagados. Eso no quita que sea una colaboración pagada. O aunque sea un intercambio de producto, acciones de visibilidad, pero al final no deja de ser un pago. Pero sí que es verdad que hay influencers que recomiendan los productos porque los utilizan de verdad. Entonces, si podéis conseguir eso, es lo mejor, la mejor opción. Y luego también tenéis la opción de que el influencer haga un pregúntame cualquier cosa, un ask me anything. Y esto es básicamente que los usuarios pueden acceder a él en tiempo real para preguntar dudas sobre vuestro producto. Con lo cual también funcionaría muy bien esa interacción. La octava estrategia, ya llegamos hacia la recta final, sería la afiliación. La afiliación es algo pagado. Los afiliados cobran, ya sea porque tienen un 5% de comisión sobre ventas o, imaginaos, cobran 40 dólares sobre cada venta, etc. O tienen un precio pactado con vosotros, etc. Pero ellos sí que cobran, con lo cual sí que tenéis que tenerlo en cuenta de cara al presupuesto que tengáis. Y se trata de personas que recomiendan vuestros productos y servicios y que sí tienen que hacer un trabajo. Aquí no es simplemente te dejo una opinión y ya está. No, aquí tienen que investigar vuestros productos, vuestros servicios, hacer blog posts, hacer posts en redes sociales, enviar newsletters a su base de datos, hablar de ellos a conocidos, en eventos, etc. Multitud, o sea, todos los canales que os podáis imaginar. Y, pues, ellos pueden promocionar vuestros productos. Y para ello, es verdad que cualquiera puede ser un afiliado. Y yo lo que os recomiendo es que tengáis una guía del afiliado, un PDF sencillo, donde expliquéis cómo darse de alta en el programa de afiliación y cuáles son vuestros principales beneficios para el usuario. Ten en cuenta las características de vuestro producto, vuestro servicio. y cuáles son los medios y los canales, ejemplos que pueden hacer, pues eso, de redes sociales, de blog, de charlas, etc., de lo que sea. Para dárselo todo lo más mascado posible, para que ellos simplemente tengan que seguir eso y adaptarlo a su estilo de comunicación y ya está. Aquí tenemos el ejemplo del programa de afiliación de la Casa del Libro, para que veáis que realmente casi cualquier sector puede tener un programa de afiliación. Y es muy sencillo, en su web, simplemente dicen, te puedes dar de alta en forma gratuita, no hay compromiso de permanencia, tienes tu link personalizado, siempre se tiene un link personalizado porque a través de ese link van a llegar las ventas de ese afiliado y vas a poder contabilizarlas, con lo cual es algo primordial que el afiliado siempre comparta ese link para poder registrar ventas y cobrar sus comisiones. Y en el caso de la Casa del Libro, pues lo que dan es a partir de un 5% de comisión, para que veáis, solo un ejemplo. Después estamos ya en el marketing de guerrilla, que es uno de mis favoritos. ¿Y por qué es uno de mis favoritos? Porque en este sí que os podéis volver locos, entre comillas, y soltar toda vuestra imaginación, hacer un brainstorming y sin límites y decir, vale, ¿qué podemos hacer? Aquí no tenéis tampoco que invertir grandes sumas de dinero, se pueden hacer cosas muy buenas, muy efectivas y muy llamativas con bajo coste. Y os voy a poner un par de ejemplos para que veáis realmente lo que es el marketing de guerrilla. Por ejemplo, una clínica dental que dice, ¿cómo consigo clientes? Pues diseño una sonrisa, que es una cartelería exterior, la coloco en mi zona de actuación, cerca de mi clínica y la gente puede arrancar los dientes y saber dónde está esa clínica y cómo reservar sus servicios, etc. Así que es algo muy notorio, muy llamativo, gracioso, que impactas y que no es caro. Otra acción sería también el packaging. En esta tienda de zapatillas lo que decidió es que en las bolsas iba a poner el dibujo de una zapatilla y cordones de verdad. Entonces, nada, son detalles. Muchas veces son simplemente eso, pequeños gestos, pequeños detalles que marcan la diferencia y sacan una sonrisa a tu usuario, a tu cliente final y generas un impacto positivo. Llegamos ya a la última estrategia y este es outbound marketing. Realmente dentro del marketing existe el inbound y el outbound. Muchas de las cosas que hemos visto anteriormente de las estrategias podríamos meterlas dentro del inbound porque al final se trata de que el usuario vaya a ti. Si va y descarga un e-book, el usuario va a ti. Si va a tu perfil de redes sociales de Twitter a ver qué te cuentas, a ver qué dices, está yendo a ti. Si te deja un comentario, una opinión en Google My Business, etcétera. Pero el outbound marketing se trata de que tú vas a él de forma unidireccional. O sea, no va a haber una respuesta ni inmediata, ni va a haber una comunicación bidireccional. Eres tú que te comunicas a él o a ella. Y esto sería, por ejemplo, anuncios en televisión, en radio, en prensa, cartelería, publicidad exterior, todo lo que son medios tradicionales, digamoslo así dentro del marketing. Es cierto que algunos de ellos son prohibitivos, como por ejemplo la televisión. O sea, no hacer un anuncio en televisión local, pues sinceramente os digo ya que no porque son carísimos y entre la producción, después la planificación de medios, etcétera, son muy, muy caros. Pero bueno, hay medios más asequibles como la radio, prensa, etcétera, según el medio que sea también. Y dentro de la televisión es cierto que, por ejemplo, yo conozco una chica que es psicóloga y tiene su clínica de psicología y lo que hace es colaborar con una televisión local y a través del marketing de contenidos. Así que se unen ambas cosas, lo que es la publicidad tradicional de televisión con marketing de contenidos. ¿Y cómo? Va a un programa de televisión matutino y tiene una sección donde habla de salud mental y da consejos y habla de, pues eso, de teorías, casos prácticos, etcétera, para ayudar a la gente. Entonces, ¿veis? Es una forma de entrar en televisión que a ella le funciona muy bien porque también le da posicionamiento y la sitúa como una experta y dentro de su área local, evidentemente. y funciona bien y no es tan caro. Así que hay opciones. También es cierto que tenéis que tener cuidado de no, volvemos a lo de antes, de no spamear, de no saturar al usuario, de no ser demasiado agresivo porque entonces si se siente que esto es demasiado agresivo, como cuando el remarketing que la empresa te persigue con los banners a través de toda tu navegación, pues la gente se agobia, que es lógico. Así que siempre tener en mente no agobiar al usuario. Y un ejemplo que os planteo que podéis hacer, aparte de lo que os comentaba de la televisión local o en radios locales o en medios impresos locales, etcétera, sería, por ejemplo, escribir una postal. ¿Hace cuánto tiempo que nos manda una postal? Son cosas muy del marketing tradicional pero que no hay que descartar porque nadie lo está haciendo o casi nadie lo está haciendo, entonces puede ser que os funcione muy bien. Todo se trata de probar. Dentro de lo que es el marketing, sí que me gustaría comentaros que hay como 80% de cosas que ya sabéis que están funcionando con lo cual se repiten y se vuelven a hacer. Evidentemente con variaciones para optimizarlas, pero se repiten. Y un 20% que siempre es probar. Probar, testear cosas nuevas porque algo funcionará. Algo evidentemente no va a funcionar, pero algo sí. Y podéis ya incorporarlo al 80% para que ir incrementando vuestras ventas, vuestra notoriedad y vuestro posicionamiento. Así que ya hemos llegado al final de la presentación. Sí que me gustaría recalcaros que todas estas estrategias no significa que las apliquéis todas, que tenéis que analizar bien las primeras preguntas que hemos planteado al principio para conoceros bien y para saber qué estrategias serían las más adecuadas para vosotros. Y os animo a que investiguéis más sobre cada una de las que os pueda interesar más. Y, por ejemplo, toda esta información o la gran mayoría la tenéis en un blog post dentro del blog de SiteGround, que si queréis ir allí, pues ahí lo tenéis todo. Y cualquier duda que tengáis, de todas formas, ahí tenéis mi LinkedIn y estoy aquí a vuestra disposición. Muchas gracias.